Gracias, Congresista Urquizo. Gracias, Presidenta. Señora Presidenta, este tema todos creo coincidimos que es de suma importancia para el país, asimismo porque recoge un clamor nacional. A nivel nacional hay muchas preocupaciones por el tema de la reelección de los presidentes regionales y de los alcaldes. No se quiere generalizar si hay corrupción o no hay corrupción en las cerca de 1.800 distritos a nivel nacional, en las 195 provincias del Perú o en las 25 regiones. Pero sin embargo, señora Presidenta, es un clamor, es un sentimiento y por lo tanto el debate tiene que darse. Pero por otro lado, señora Presidenta, habría que hacer un acto de conciencia todos los que estamos aquí presentes. Si existe la voluntad política de realmente aprobar esta iniciativa legislativa. No olvidemos que este es un cambio de la Constitución y por lo tanto se requiere dos legislaturas y una votación calificada. Si no hay voluntad política, colegas congresistas, simple y llanamente en la tarde sugiero que hay un gran compromiso también por parte del Congreso, que es debatir el tema de los aportes de los independientes de las AFP. Congresista Mesías. Entonces, señora Presidenta y colegas congresistas, yo creo que este debate es muy importante, pero reitero, habría que hacernos una autocrítica, una análisis de autoconciencia de todas las bancadas si realmente queremos aprobar, porque ya vamos prácticamente tres horas debatiendo esta iniciativa legislativa que es de suma importancia, ojo, vivancada incluso, hemos presentado, somos coautores de esta iniciativa, de estos cambios de la no reelección, tanto de los alcaldes y los presidentes regionales. Pero, sin embargo, hay un compromiso que el Congreso de la República ha asumido con el pueblo peruano y fundamentalmente con los trabajadores independientes, y debemos debatir ese cambio de ley en la tarde, señora Presidenta. Muchísimas gracias, José Orquizo.